¡Que levante la mano los varones! ¡Se acabó! ¡Todo se derrumbó! ¡Se acabó el chocolón! ¡Ahora son los cheles de los dos! ¡Y por qué somos! ¡Somos Caldeño! ¡Y las palmas, y las palmas! ¡Soltero Palma Sarri! ¡Soltero Palma Sarri! ¡Costumbre! ¡Para mi gente de Ciclayo! ¡Habremos de los dos, por favor! ¡Denviémonos un momento, tú y yo! ¡Se mucho que han cambiado muchas cosas entre los dos! Tenemos que enfrentar la realidad ¡Que esta relación no va para más! ¡Es perdido, ternura, cariño y dulzura! ¡Hay hielo entre los dos! ¡Hielo, hielo, hielo, entre los dos! ¡Solo hay hielo! ¡Se acabó el fuego en nuestras miradas! ¡Y los besos que ahora no saben a nada! ¡Soy un sol y amor y no nos dimos cuentas! ¡Que la costumbre entró por esa puerta! ¡Ahora los dos apenas cruzamos palabras! ¡Has perdido tu sonrisa enamorada! ¡Soy sincero y aunque no me agrade nada! ¡Seamos valientes y ahora vemos esta falsa! ¡Se acabó Lucito! ¡Ahora es solo la chela entre los dos! ¡Y se acabó la plata también! ¡Y porque somos! ¡Somos calmeñón! ¡Y las palmas, y las palmas, y las palmas! ¡Soltero, palmas arriba! ¡Soltero, palmas arriba! ¡Soltero, palmas arriba! ¡Motube! ¡Soltero, palmas arriba! ¡Soltero, palmas arriba! Nos dimos cuentas que la costumbre entró por esa puerta Ahora los dos aprendan tus amos palabras Has perdido tu sonrisa enamorada San sincero y aunque no me habla de nada Seamos valientes y hagamos esta pareja Adiós, adiós, me voy Adiós, 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 adiós La mano se arriba, soltero se arriba O la palma arriba, donde están los solteros Soltero se arriba, donde están los casados Donde están los casados, donde están los solteros Donde están los solteros, donde están los solteros O la palma arriba ¡Ajú, adiós! Donde están los solteros, donde están los solteros Arriba, arriba el solter, arriba, arriba el solter Donde está la U, donde está la Cristal Y la gente de Alianza Lima Arriba, arriba el soltero Con la palma arriba, donde están los solteros